Y de nuevo, la sonora bonita De cuando acá, ya no quieres más de mí Sabiendo que, daba mi vida por ti Y lo que más ha, que estoy llegando a su final No te atrevas a volver porque lo lamentarás De repente tú, ya no quieres ni sentir Esos besos que, te hacían tan feliz Y la llama que, encendí hasta morir No se mueve pero ni siquiera para regresar Tantas veces yo te di mi ternura Tantas veces te entregué mi dulzura Pero que más va si lo que te he dicho hoy No te importa pero ya es basura lo que yo te di Tantas veces te entregué mi dulzura Pero que más va si lo que te he dicho hoy No te importa pero ya es basura lo que yo te di De momento así, te ilusió otro querer Sabiendo que, sabiendo que, podría ser falsa ilusión Pero volverás, pero volverás Al saber cuánto te di No te atrevas a rogar porque lo lamentarás Tantas veces te entregué mi dulzura Tantas veces te entregué mi dulzura Pero que más va si lo que te he dicho hoy No te importa pero ya es basura lo que yo te di Tantas veces te entregué mi dulzura Pero que más va si lo que te he dicho hoy No te importa pero ya es basura lo que yo te di No te importa No te importa el cuento te di No te importa Que no te importa lo nuestro Ni el cariño que te di No te importa el cuento te di No te importa Que ya no, no, no quieres ni sentir Esos besos que te hacían feliz No te importa No te importa Cuento, cuanto te di No te importa Mi cariño y mi amor No te importa Ya no, no lo valoraste No te importa No te importa Yo no le pides el gol El sabor de la sonora bonita 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 Gracias.